A fines de los 90 surge el auge de muchos negocios de crear páginas web, de tener una presencia en internet. Esto empieza a generar una mayor cantidad de webs, empieza a haber mayor competencia, empieza a haber muchas empresas que están de alguna forma en ese medio y es ahí donde surge las primeras técnicas de marketing en internet. Empieza a haber los envíos de mails, empieza a haber los banners, que sobre todo los banners antiguos que eran esas cosas titilantes que eran muy comunes y entonces empieza a haber, por un lado, la idea de aparecer en internet, por el otro, la idea de competencia y la idea de sobresalir respecto a la competencia. Después empiezan a surgir otras técnicas como el posicionamiento en los buscadores, el estar en redes sociales, surgen las redes sociales y empieza a haber otro canal, otro lugar donde disputarse, donde las empresas empiezan a aparecer y empiezan a querer sobresalir respecto al resto de competidores. Todo esto hace que las empresas empiecen a tener que diferenciarse, tengan que posicionarse en la mente del consumidor con un diferencial, con un agregado, con algo que los ponga en una situación diferente o superior o que los marque como, que puedan remarcarse como algo diferente. Es ahí donde el marketing entra de lleno. Hoy por hoy en internet existen muchas formas, existen muchas técnicas, muchas herramientas para poder aprovechar esto. Pero creo que es importante destacar que internet viene a ser un nuevo canal, un nuevo medio donde poder aparecer. Pero ya no solo las empresas tienen que tener su página, su sitio web para poder mostrarse, sino que hay toda una serie de cuestiones, de herramientas que se pueden utilizar en función de eso. Y que la empresa tiene que saber aprovecharlo, tiene que ser consciente de que no es algo que sea tan arriesgado, tan revolucionario, porque no deja de ser mostrar el producto, el servicio, mostrar la marca que tiene la empresa, pero en un canal nuevo. Así como hace 50 años la televisión no existía y todo lo que estuviera relacionado a la televisión parecía algo loco, extraño o arriesgado, un poco todavía hay que sacarle el miedo a la web. Porque hoy hay un montón de gente que está usando la web para un montón de cosas y la gente está ahí. Entonces, si nosotros aprovechamos donde está la gente, podemos mostrar nuestro producto, nuestro servicio, nuestras ventajas y de esa forma sacarle provecho y poder darnos a conocer a nuevos clientes, darnos a conocer a personas que puedan estar interesadas en nuestro producto. A través de este nuevo canal que es internet, el usar internet no significa estar incursionando en técnicas que sean muy diferentes. Si bien existe el posicionamiento en buscadores, que el buscador no es algo que existía antes, no deja de ser darle visibilidad a una empresa en un medio donde mucha gente utiliza para buscar algo. Antes existían las guías telefónicas, hoy esa guía viene a ser lo que es Google. O sea, antes la gente si buscaba una palabra o una empresa en la guía, hoy la busca en Google. Por eso estoy hablando, por eso estoy diciendo que no es tanto el salto, no es tanta la diferencia entre los medios tradicionales de publicidad y los medios digitales.